en este vídeo vamos a ver las opciones de formato en las hojas de cálculo tanto para celdas para las tablas tamaño colores etcétera en el menú inicio nos vamos a encontrar con esta cinta de opciones donde tenemos el grupo de fuentes de alineación números estilos y demás la mayoría de estas opciones las vamos a encontrar también seleccionando un rango de valores pulsando el botón derecho y accediendo al formato de celdas en este menú que aparece tenemos el menú o la pestaña de número donde podemos indicar la categoría o tipología del dato que contienen estas celdas tenemos general número donde podemos indicar el número de decimales también si queremos que aparezca un punto como separador de miles si se tratase de una moneda formato contable si se tratase de una fecha podemos jugar con diversos formatos para adaptarlo a nuestras necesidades igualmente con la hora porcentaje incluyendo las decimales del porcentaje fracción notación científica si es una cadena de texto otro tipo de formatos especiales como puede ser el código postal el número de teléfono y personalizado también podemos jugar con un montón de opciones para personalizar el campo según nuestras necesidades vamos a hacer un par de ejemplos por ejemplo lo que sería la columna de precio de venta vamos a indicar que es una moneda así que no tiene decimales puesto que el momento que son todos números enteros aceptar y vemos que ya tenemos aplicado este formato ahora de un vistazo pues identificamos que esta columna de aquí es un formato financiero vamos a elegir otro punto de datos formato de celda y ahora nos vamos a ir a otra pestaña a alineación aunque podemos jugar con la alineación horizontal y la alineación vertical si queremos que esté centrado a la derecha etcétera ajustar el texto etcétera hay una opción curiosa que está aquí de la orientación donde por ejemplo vamos a aplicar 45 grados y lo que vemos es que no gira en los datos de estas celdas de esta forma podemos acortar la columna manteniendo una serie de datos que ocupan un ancho mayor si tenemos muchos datos en un horizontal pues un pequeño truco para reducir el tamaño del ancho y poder visualizar todos los datos de un vistazo también tenemos la alineación vertical que normalmente no se aplicaría pero se puede dar el caso de que tengamos celdas que son un poco más altas un poco más con un tamaño mayor de forma vertical con lo que podemos en este caso centrar también los datos en vertical como sería como hemos visto aquí también en horizontal como hemos visto aquí bien vamos a elegir ahora otro otro conjunto de datos nos vamos ahora al menú de fuentes de la tipografía no tenemos los las opciones típicas del tamaño formato de negrita cursiva tipografía tachado etcétera bordes se refiere a las celdas tenemos por un lado el el borde del conjunto que acabamos de seleccionar que sería el contorno donde podemos cambiar el color no podemos cambiar el tipo de bordes más grueso y tengo que estos cambios que aplicado pulsando en contorno pues para que se aplique la de aceptar y vemos que se ha aplicado ese ese borde a todo el contorno también puedo aplicar un formato al interior mal voy a decir que las líneas interiores voy a poner en verde y van a ser punteadas pulso anterior y este sería el resultado vamos a elegir otro conjunto de datos tenemos la opción de relleno simplemente es el color que contiene la celda vamos a aceptarlo aquí lo tenemos y por último la pestaña de proteger que tiene opciones relacionadas opciones disponibles si usamos la opción de que la hoja de cálculo esté protegida como quisiera bien aparte de estos formatos que tenemos por aquí más opciones de formatos los podemos encontrar en en este grupo de aquí en el destino formato condicional es muy interesante porque seleccionando un rango con una serie de clics podemos tener una escala de colores por ejemplo para identificar los valores que están más altos o menores dentro de ese rango con lo cual esto es muy cómodo para visualmente identificar pues los valores más pequeños o los valores más altos y aquí tenemos un montón de opciones en cuanto a estas condiciones para colorear las celdas aplicando pues a una serie de condiciones podemos personalizar las condiciones aplicar crear una nueva regla con otros colores personalizados y demás otra opción interesante junto a los estilos sería dar formato a la tabla completa seleccionó la tabla y me ofrece el sistema un montón de estilos prediseñados por ejemplo vamos a elegir este de aquí confirmo y vemos que me ha aplicado pues ese aspecto teniendo las cabeceras con un color más fuerte negrita etcétera además voy a deshacer este cambio además también tenemos la opción de darle un diseño específico a celdas concretas por ejemplo voy a seleccionar aquí varias celdas y pulso aquí y le aplico directamente estos formatos que están que están prediseñadas selecciono estas otras celdas de aquí como este formato está de aquí bueno e igualmente me selecciono un par de días más si pulso el desplegable aquí tengo más opciones y también opciones de personalización con lo cual de forma muy rápida vamos a poder aplicar formato tanto a una tabla como a una serie de celdas en concreto y